El pasado 4 de noviembre de 2020 se realizó la marcha del orgullo número 32 y contó con la presencia de varios famosos entre ellos Natalia Oreiro que cantaron para todos los presentes Yo les quiero agradecer tan profundamente que me hayan invitado que nos hayan invitado a todos porque esto es una fiesta colectiva los derechos los queríamos entre todos Otros famosos que estuvieron fueron Steffi Zipolitakis, Moria Kazan y Flor de la B La verdad que ha sido una verdadera fiesta llena de color y alegría y personalmente banco mucho este tipo de manifestaciones ya que todavía hay gente con una mentalidad que atrasa mucho ¿Y vos qué opinás de esta marcha? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos ¡Gracias!